¿La mañana o no se despertó? Yo me desperté, pero no sabía por qué. Algo me despertó y me volví a dormir. ¿Quién más se despertó? Yo me lo vi, pasó lo mismo. Pero ni enterada del temblor. Roberto. O sea, que era vuelta en la cama. Yo también no desperté ahora. Ay, ¿qué querés que le decías? No, no sentí nada y eso que vivo en un piso alto, Jorge, ¿no? Nada. No sentiste nada. Vos, Lucas sí dice que sintió. ¿Sí? Se escuchó un estruendo, se escuchó un estruendo. Sí. Como un crujido fuerte, sí. No, yo no escuché nada, pero mi mujer lo escuchó. Mirá. Y me despertó. ¿Escuchaste el temblor? ¿Escuchaste el temblor? No, no lo había escuchado. Pero capaz que me pasó lo de Alejandra, que como que me desperté sin saber por qué. Yo miré la hora y dije, pero falta todavía. Sí, falta todavía. Y se sintió un, según me cuentan, un crujido muy fuerte, un estruendo. Mirá. Y luego la ondita del temblor. Mirá vos. Fue 2 grados 7 en la escala Richter. O sea, muy de baja intensidad. Un poquito pequeño. Con el epicentro a 4 kilómetros de Cosquín. Ahí en la zona del puente subiría sería eso. O bajaría. Uy, pensamos mucho. Bueno. No, si no me llevas, no lo digo. Ahí está el dato oficial del Instituto Nacional. Bueno, y el otro dato, y el otro dato es que fue a 10 kilómetros de profundidad. O sea, fue más bien cerca de la superficie a lo que habitualmente lo tiene acostumbrado. Y eso puede haber sido. Parece que es un poquito más. Quizás lo han ido corrigiendo 25 kilómetros de profundidad. A 25. 25-10 fue el primer dato que dieron. Bueno, 25. Se escuchó. Y ahí tienen ustedes el epicentro fuerte. No, no tenemos ningún reporte de problema. De problema no, pero sí mucha gente en distintos barrios, incluso en la ciudad de Córdoba, que sí sintió el ruido, que sintió el temblor, que se asustó. Así que, bueno, son las primeras informaciones que llegan, ¿no? Fue... Un despertador distinto. Fue un despertador distinto, con ese ruido que fue lo que más generó también comentarios, ¿no? Porque por ahí estamos acostumbrados a que se nos mueva un poco el piso, pero no sentir el ruido también con un sismo. Así es. Epicentro en Cosquín. Bueno, ahí está entonces. 2,7 a 25 kilómetros quedamos entonces en la profundidad. Actualizada. Este, a 4 kilómetros de Cosquín, el epicentro, y acá en la ciudad se sintió bastante. Repórtenos ustedes cómo se sintió en los distintos lugares, ¿no? Sí, claro, claro.